Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar el tema de derivación implícita. Tenemos una función donde y está de manera explícita en términos de x. Es decir, se encuentra despejada en función de x. Sin embargo, cuando y no está despejado o es difícil de despejar, decimos que y está implícita o oculta en términos de x. A continuación presentaré dos ejemplos de dirección implícita. Tenemos la siguiente expresión. 2y menos 4x al cuadrado igual a 1. Si nos damos cuenta y observamos y nos basamos en las definiciones ya dadas, y está expresado de manera implícita en términos de x, ya que y no está despejado, pero se puede despejar el valor de y de la siguiente manera. 2y se deja a un lado, pasamos 4x con signo positivo, 4x fijado con signo positivo, dejamos ahí a un lado, y lo pasamos a dividir. Por lo tanto nos va a quedar y igual a 1.5 más 2x al cuadrado. Bueno, así demostramos, ¿no?, como y queda de manera explícita en términos de x. En el segundo ejemplo observamos lo mismo, ¿no?, que y está de manera implícita en términos de x, pero no se va a poder, digamos, operar o despejar, ya que está presentado de una manera muy complicada de resolver. Ahora voy a explicar un problema el siguiente. Donde me piden calcular la derivada de y, pero si observamos, y no está despejado en términos de x. Sin embargo, no es necesario despejar y, ya que se llamaba su derivación implícita. Vamos a derivar toda la expresión por ambos lados mediante un método práctico. El cual consiste en derivar toda la expresión, como ya había dicho, de manera normal, teniendo en cuenta que cada vez que derivemos y, debemos multiplicarlo por la derivada de y. Entonces, tenemos 2x más 2y por y' igual a 0, ¿no?, ya que todavía es la derivada de un número natural de 0. Despejamos y, nos quedaría 2x, dejamos a y' solo, y pasamos 2y a dividir a 2x, simplificamos el 2, y nos quedaría que el valor de y' es igual a menos x sobre y. Entonces, así es como se resolvería un ejercicio de derivación implícita. Espero que todo haya quedado claro, conmigo será hasta en otra ocasión. Gracias.